¿Qué es la menopausia? La menopausia es mucho más que dejar de tener la menstruación, que parece que es lo obvio, que es lo que sabemos todos. Supone uno de los grandes cambios en la vida y sobre todo en el físico de una mujer. En el físico, en lo emocional, en lo psíquico, yo creo que en muchos aspectos. Usted lo ha introducido muy bien en la presentación. Vamos a ver, la menopausia es el nombre de una regla, nada más. El nombre de la última. Y sabemos que una señora ha tenido su última regla porque pasen, después de ella, 12 meses sin sangrar nada. Si eso sucede entre los 48, 50, 52, podemos decir retrospectivamente que aquella fue la última regla. Pero este no es el problema. El problema no es tener o no tener la regla. El problema es que se tiene la última regla porque los ovarios no funcionan. Y como consecuencia de la falta de función de los ovarios, se producen un montón de trastornos que suceden en aproximadamente el 80% de las mujeres. Eso es lo que nosotros llamamos, esos trastornos, le llamamos el síndrome climatérico. Y es lo que todo el mundo conoce. Sofocos, sudoración nocturna, calores injustificados por la temperatura ambiente, insomnio, sequedad vaginal, irritabilidad, nerviosismo, susceptibilidad, palpitaciones, mareos, disminución de la apetencia sexual, del deseo sexual, dificultad para conseguir el orgasmo. Todos estos síntomas no se dan en todas las mujeres, afortunadamente. Hay unas que tienen unos y otras que tienen otros, pero todos ellos comúnmente se deben precisamente a que los ovarios han dejado de funcionar. Y eso es lo negativo. Porque se establecen muchos cambios en la vida de la mujer, también físicos, como decía. ¿Es una época dura? Yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo porque menopausia, en nuestro contexto occidental, suena a fracaso. Sí. Suena a final, suena a ya no eres la misma, ¿verdad? Y eso no es así, vamos a ver. El problema es que exactamente hace un siglo la esperanza de vida media de la mujer española no pasaba de los 45 años. Hoy, sin embargo, las mujeres españolas viven hasta los setenta y tantos. Y si me apura, las mujeres vascas son de las más longevas del mundo, no ya de Europa, del mundo, porque pasan de los setenta y cuatro años y pico. Eso significa que el noventa por ciento de las mujeres están hasta treinta y cuarenta años, más allá de la menopausia, vivas. Y por tanto, en una situación de déficit hormonal, sin esas hormonas que le mantenían más o menos estable. Entonces, es una época de cambios que la mujer tiene que conocer para empezar a asumirse a sí misma. Y por ejemplo, darse cuenta que no es una desgracia que la grasa se le deposite de otra manera. Y el cambio físico, uno de los cambios fundamentales, pues es que, por ejemplo, pierden un poco de turgencia las mamas, la grasa se deposita más en la tripa. Es muy común que las mujeres digan, hombre, yo es que antes era muy de caderas, pero es que ahora me estoy haciendo tripona. Mire señora, esté usted tranquila. Es que los estrógenos que usted ha perdido, las hormonas, ya le redistribuyen la grasa de otra manera. Y entonces, le sucede un poco como a los chicos que van echando tripa. Pues las chicas, a partir de estos años también. Yo creo que lo importante es conocerlo. Exactamente. Hemos hablado de ciertos síntomas, como también los sofocos, que es uno de los quizás más evidentes, ¿no? De personas que de pronto se asan de calor y empiezan a abanicarse, bueno, pues con bastante apuro, diciendo, bueno, es que estoy en esa época de mi vida en la que me sofoco continuamente. Pero hay síntomas o problemas más graves derivados de la menopausia, como la osteoporosis y algunas cuestiones más. ¿Puede detallarnos más detalles? Ciertamente. Ciertamente, porque digamos que esto que hemos contado altera gravemente la calidad de vida de las mujeres. Yo he dirigido, ahora mismo estamos haciendo los análisis estadísticos, y he dirigido un ensayo multicéntrico para todo el País Vasco, que formaba parte de un estudio para todo el Estado, sobre la sintomatología de las mujeres, y comprobamos que, fíjese que burrada, casi el 16%, o sea, una de cada seis, tienen los mismos síntomas más allá de los 60 y 65 años. O sea, que cuando la señora tiene 50, dice, bueno, ¿y esto se me pasará? Pues a veces sí y a veces no, señora, ya veremos a ver, iremos viendo. Pero, efectivamente, hay algunos trastornos que son más serios. Por ejemplo, la osteoporosis. A lo largo de los años, pero sobre todo después de la menopausia, se pierde mucha masa ósea, se pierden minerales de los huesos, y los huesos se hacen cada vez más frágiles y más quebradizos. La osteoporosis no mata, ni siquiera mortifica. Lo que mortifica y lo que mata son las fracturas derivadas de la osteoporosis. Y estamos en disposición de poder evitarlas tratando esa pérdida de masa ósea. Pero todavía hay más, si usted me permite apurarlo, lo más importante en todo este asunto es la enfermedad cardiovascular. Miren, nosotros hemos hecho estudios en los que les hemos preguntado a las mujeres de 50 o 60 años de qué creen ellas que se van a morir. Indefectiblemente, hasta el 65% dicen que se van a morir de cáncer. Y además, cuando uno profundiza, ellas, sobre la parte, dicen, no, además de cáncer de mama. Pues no es verdad. Solamente se muere un 3% de las mujeres que se mueren en España por cáncer de mama. Sin embargo, el 56%, casi 6 de cada 10, se mueren de enfermedad cardíaca y vascular, directamente derivada de la pérdida de estrógenos y de las alteraciones que van surgiendo como consecuencia de ello. Y de eso las mujeres no están convenciadas, ni tampoco los médicos. José Luis, a mí me gustaría preguntar también, porque estamos hablando de temas de salud, pero me imagino que ahí también la medicina va avanzando. ¿Habría que trabajar más la parte psicológica de la menopausia? Es decir, quitarle igual importancia o la importancia que a veces se le da. Sin duda, sin duda. El problema proviene de esa diferente conceptualización de la vida y de la vida de los ovarios. Antiguamente, las mujeres que llegaban a la menopausia, pues es que les quedaban dos telediarios, ¿verdad? En un par de teleburry se morían. Ahora no. Ahora las mujeres, digamos, viven mucho tiempo después de la menopausia. Y probablemente trabajar su aspecto psicológico y hacerles ver que no se acaba la vida en modo alguno, sino que quizás cambia el estatus. Pero que es la mejor época de la vida, cuando ha llegado a la madurez, cuando ya se ha librado de la atadura de los hijos, eso es un trabajo psicológico que tendríamos que hacer, digamos, de manera preventiva. El problema surge en una época como la que estamos viviendo de una gran crisis, ¿verdad? Porque las mujeres que ahora tienen 50, 60 años, le decimos nosotros que es la generación transparente. Durante muchos años se han ocupado de los hijos y ahora además no se pueden librar de ellos porque permanecen en casa hasta los 28, 30 o más años. Y encima, al llegar a estos años, encima tienen a los padres, que ya son muy mayores, porque no se mueren tampoco, porque la esperanza de vida media ha mejorado para toda la población y también los tienen que cuidar. Luego es una generación ahí, las mujeres que tienen eso, 50, 60 y tantos años, que sin dejar de cuidar a los hijos están empezando a cuidar a los abuelos. Y es una situación muy lamentable. Yo creo que habría que trabajar más la propia autoestima y el propio autocuidado de la mujer, ¿no? Que se dedicara tiempo a sí misma. Y quizás también habría que aclarar algunos mitos, algunas dudas sobre lo que rodea la minopausia y, bueno, pues buceando también por internet se lee un poco de todo, ¿no? Y yo quería preguntarle si es cierto que la menopausia les llega más tarde a las mujeres que han tenido la regla muy jóvenes. Sí. Hay una relación, digamos, estadística entre la menarquia, la primera regla, y la menopausia. Parece que se relaciona muy bien que las chicas tengan la regla muy temprano con que van a tener la menopausia muy tarde. Y al revés, aquellas que tienen la primera regla, pues por ejemplo, los 16 años, tienden a tener la última un poco antes. Es como si estuvieran relacionados, pero ya les digo que ese es un hallazgo epidemiológico, un hallazgo estadístico. Y tampoco le podemos decir a una señora que ha tenido la regla a los 14 años, pues a usted le va a durar hasta los 50, porque igual queda menopausia a los 47 o a los 52. No hay forma de predecir cuándo va a tener una mujer su menopausia. Lo que sí sabemos es que no se debe tolerar de ninguna manera dos cosas. Primera, que tener la menopausia antes de lo previsto es siempre malo. Por ejemplo, una señora que se queda sin la regla a los 32, 35, 38, 40, 42, esa señora debe ir al médico de inmediato. Eso no está bien. Hay que hacer una gran labor para prevenir un montón de enfermedades. Segunda cosa que no se debe tolerar, tener sintomatología de la que hablábamos. Eso de, bah, es lo natural, ya se me pasará, pues mire usted, si usted está perdiendo calidad de vida, si es que duerme mal, si es que además ya no le apetece tener relaciones sexuales con su pareja, si es que está usted pendiente del abanico, eso resta calidad de vida. Y eso se puede tratar fácilmente. ¿Qué tipo de terapias existen hoy en día? 70 diferentes. Y además probadas desde hace muchos años. Y todas están en la, digamos, en la burbuja de los tratamientos hormonales. De la misma manera que cuando un paciente hace un hipotiroidismo y su tiroides deja de funcionar, le damos hormonas tiroideas, cuando la señora tiene un problema de déficit de hormonas ováricas y además tiene sintomatología, le proporcionamos muy pequeñas cantidades de hormonas naturales, de las mismas que segregaban sus ovarios, de tal manera que cada, en los primeros 3 a 6 meses ajustamos la dosis y la señora tiende a tener ninguna sintomatología ya después de las 2, 4, 5, 6 primeras semanas de tratamiento. La mejoría es espectacular. Y una última pregunta, doctor. ¿Cuáles son las edades habituales en las que llega la menopausia? Pues mire, fruto de esos estudios que hemos hecho nosotros en el País Vasco, le puedo decir que la edad de menopausia de la mujer vasca son 51.2 años, de media. Pero la señora que tiene los 49 la consideramos tan exactamente normal como la que tiene los 52. No nos gusta a los ginecólogos que los ovarios, y lo entro comillo, no nos gusta que sigan funcionando más allá de los 54 por ahí, porque ya hemos visto que demasiados años de función ovárica comporta un incremento de otros riesgos. Y por eso le decimos a las señoras de 54 que tienen la regla que se hagan amigas del ginecólogo, que vayan de vez en cuando a contarle cómo van las cosas para que le mantengan un poco de vigilancia. No hay duda de que, bueno, tanto la vigilancia de los síntomas como, bueno, pues el tratamiento de los problemas cuando ya surgen pues es muy importante. Y sobre todo nos vamos a quedar con lo que ha dicho tanto un par de veces a lo largo de esta entrevista, que es con la cuestión psicológica. En ese caso también habría que pedir apoyo a las parejas cuando existen, ¿no? Claro. Habría que explicar menopausia en 10 lecciones para los hombres, quizás. Sin ninguna duda. Yo publiqué hace un tiempo un artículo en el que yo me preguntaba qué hacen los hombres frente a la menopausia de las mujeres. Y habíamos hecho un estudio preguntándole a los varones que venían a las consultas acompañando a sus mujeres. Fíjense, a los que venían acompañando, ¿verdad? Y la inmensa mayoría no sabían nada de nada. Y no solamente no sabían nada de nada, sino que además no tenían ni idea de cómo afrontar los hechos, de qué hacer para que su mujer se sintiera bien o que se sintiera más acompañada. Yo creo que los hombres, al no tener ese declive brutal en su propio aparato genital que sufren las mujeres a partir de los 45, 50 años, ¿verdad? No tienen esa experiencia vital y no son capaces muchas veces de entenderlo. Seguramente porque nadie se ha sentado con ellos tranquilamente a explicárselo y a decirle que su mujer ni se está volviendo loca, ni es rara, ni es distinta, ¿no? Lo que le sucede es que va evolucionando. Y en esa evolución tiene mucho que decir la pareja. Sea una pareja homosexual o sea una pareja heterosexual, pero en el caso de las heterosexuales los maridos están muy, muy descolocados. Y yo creo que sería bueno incidir también en que la menopausia la tienen que vivir tranquilamente los dos miembros de la pareja. Así es. Pues con esa idea nos quedamos, señor Neiro, José Luis Neiro, miembro de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia y del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Cruces. Muchas gracias por esta charla que ha sido realmente muy instructiva. Me alegro muchísimo. Y si usted quiere más, no tiene más que picar en internet neiro.com y ahí tiene mucha más información sobre la menopausia. Estupendo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.